El gerente de marketing Así es Juan, como siempre feliz de estar por acá hablando de estos temas de mercadeo que le han interesado a nuestros empresarios y que están hoy en día en manos de todos. Hoy el tema propuesto es comunicaciones integradas de marketing, un concepto al que los empresarios de todos los tamaños deben ponerle mucho cuidado porque es un factor muy interesante de competitividad. Andrés, lo primero es ¿por qué integradas? O sea, lo que antes las empresas hacían de manera separada con múltiples mensajes y con múltiples canales y hoy decimos no, eso hay que integrarlo. Mira, ocurrió un momento histórico hace más o menos unos 10 años y fue la separación de las disciplinas de la comunicación del marketing y se fragmentaron. Resulta que ocurrió que varias compañías dedicadas a diferentes tópicos del mercadeo empezaron a desarrollar nuevos negocios y esos nuevos negocios generaron nuevas agencias y nuevas empresas de comunicación. Entonces un cliente que antes tenía una agencia de publicidad y la agencia de publicidad le hacía todo, ahora tenía una agencia de publicidad, una agencia de marketing directo, una agencia de internet, una agencia de eventos, una agencia de medios, una agencia de prensa, una agencia de todas las disciplinas del mercadeo. Eso no está mal porque su especialista le aportaba más conocimiento a cada una de las disciplinas. El problema fue que la marca empezó a estar en manos de muchas más personas y se desintegró lo que antes estaba integrado. Y la comunicación se volvió un poco más compleja en ese tono y mucho más difícil de administrar por parte del cliente. Andrés, entonces cuando yo soy empresario, además tengo esos proveedores en comunicación, en relaciones públicas, en mercadeo relacional, en mercadeo de en fin, ¿cuál de todos es el llamado a unificarme a mí el mensaje? ¿O soy yo como empresario el que lo defino? Qué buena pregunta. El llamado a unificar el mensaje es el empresario. El concepto y la estrategia de la marca tiene que estar en cabeza del empresario. ¿Es el empresario quién define quién? Bien, lógicamente cada empresario va a desarrollar su mano derecha, va a desarrollar o su planeador estratégico o su agencia estratégica que le va a definir y que le va a ayudar a definir cuál es el norte. Pero indiscutiblemente la marca y la estrategia de la marca tiene que estar en poder del empresario. Él es quien tiene que saber cómo se administra todo el proceso para que el proceso sea unificado, incluso cuando no hay comunicación. Incluso cuando no hay comunicación mediática, por llamarlo de esa forma, la marca tiene que seguir siendo una sola y eso solamente está en poder del empresario. Claro, quiere decir, yo como empresario tengo que definir qué quiero comunicarlo al mercado de manera corporativa, cuál es mi estrategia, qué quiero contar. Y además cada producto tiene mensajes propios. Tal cual Juan, y no sólo cada producto. Hay una frase hermosa que discutíamos esta semana con un cliente de marketing y es, todo comunica. No hay un medio de comunicación que sea el rey y no hay una sola forma de hacer comunicación de marketing, todo comunica. Si tú ves grandes compañías dedicadas al marketing y dedicadas a las ventas, no tienen ni siquiera pauta publicitaria en televisión. Es bastante escaso. O no aparecen en prensa, o es muy poco lo que aparecen en los medios. Y aún así se siguen comunicando y se siguen comunicando de manera eficiente. Cómo están dispuestas las mesas de un restaurante, cómo están dispuestas las personas que te atienden, cómo está dispuesto el lobby de un hotel, cómo está dispuesta la cuenta cuando te la entregan. Cada una de esas cosas de la compañía comunican y esa comunicación tiene que estar integrada y no puede ser aislada un asunto administrativo por un lado y otra cosa el concepto de la marca. Andrés, me preocupa que cuando nosotros decimos que esa compañía del ejemplo tiene una agencia de publicidad, otra de comunicaciones, otras relaciones públicas, en fin, que de pronto los empresarios pequeños dicen, no, ahí están hablando de empresas grandes. De acuerdo. Pero hay que decir que es que las comunicaciones integradas de marketing operan para las empresas de todos los tamaños. Mira, es una cosa muy grave porque la comunicación es responsabilidad de todos. Es decir, no importa que sea grande o que sea pequeña una compañía, todos tenemos problemas de comunicaciones y más aún de integrar esas comunicaciones. Te pongo un ejemplo. Una compañía puede ser pequeña y tiene una pequeña área de producción, una pequeña área comercial y una pequeña área logística. Resulta que el cliente llama al área de producción y no le contestan, no le hablan bien, no le dan respuesta, no le dan salida. Esa comunicación se rompió. Resulta que esa otra área de logística, que es un señor que despacha en un carrito, es mala clase, trata mal al cliente, no está vestido de manera institucional, la comunicación de la marca se rompió. Y resulta que el comercial es un cuentero que está echando el rollo para que le crean y le compren un tema. Cuando saca un volante, nada de esas cosas están alineadas, nada de eso está integrado, nadie está conversando la misma cosa. Así que mi volante, por pequeño que sea, y diga, quiero vender estas empanaditas que son deliciosas, el cliente no lo va a querer comprar porque cuando llaman a nadie lo atiende, cuando lo despachan le tratan mal y el que le está vendiendo no es alguien con quien él quiera conversar. Entonces, los procesos de comunicación van más allá de la gran campaña de comunicaciones y de la gran campaña publicitaria que evidentemente clientes muy grandes hacen y la hacen muy juiciosos, que tienen el problema que acabamos de hablar. También es un problema con cada uno de los canales y sensores de comunicación que tiene el cliente con la compañía. Y yo creo que es muy importante, Andrés, acá en ese punto resaltar que es que hay diferentes tipos de asesores en este tema del marketing para integrado además, porque algunas compañías creen que es que tienen que gastar grandes volúmenes en publicidad y resulta que es que hay otro tipo de estrategias que son de muy bajo costo pero de muy alto impacto. Así es, Juan, así es. Mira, una de las cosas que hemos notado en el proceso de planeación estratégica es que cuando comprometes la planeación estratégica con una compañía que te presta un servicio específico esa planeación inmediatamente se dirige hacia lo que esa compañía hace y no necesariamente es así. La planeación puede estar espectacularmente bien enfocada y utilizar un medio o utilizar un recurso o utilizar un proveedor que no sea tan costoso en lo que tiene que ver con la ejecución de marketing igualmente eficiente. Tú lo usas muy bien en negocios en Telemedellín. Si usamos YouTube, YouTube es un excelente medio de comunicación, queda clarísimo el mensaje, lo podemos difundir, nos ve mucha gente y es gratis. Gratis no. Tienes que poner un recurso que lo administre y que sea capaz de hacerlo bien pero no es un medio que te vaya a costar. Igual, hay un proceso, por ejemplo, como el de medios y relaciones públicas que bien manejado puede ser muy barato en función de la cantidad de impactos que logras recibir. Otra cosa es lo que pasa en punto de venta. Puede ser no solo la exhibición, ¿qué más puedo usar como comunicación? Otra cosa son mis asesoras en punto de venta. Entonces, cada uno de esos pequeños actores que están involucrados en el proceso entre que yo genere un producto y el cliente se lo lleva para la casa, todo eso puede comunicar. O puede que el cliente no se lo lleve para la casa sino que lo utilice en sitio. Todo lo que pasa en ese sitio está comunicando. Entonces, es más importante la estrategia que el medio usado, que la cosa usada como tal. Andrés, en un mundo que está absolutamente saturado de mensajes de toda clase, informativos, publicitarios, impactos todo el tiempo, ¿qué debo tener en cuenta yo para que ese mensaje efectivamente sí llegue al público, al que yo le quiero llegar y de una manera que sea muy efectiva? Mira, la preocupación más grande que tenemos hoy en la compañía es esa pregunta que estás haciendo. Estamos en un mundo de ruido y ese gran ruido hace que todo lo que está vinculado a ese ruido sea invisible. Lo más importante, le diría yo a los empresarios, grandes o pequeños, es que no solo tienen que ser relevantes para el consumidor, sino que tienen que lograr influenciar en él un comportamiento específico y que ese comportamiento específico sea provechoso para el cliente y gane el cliente. ¿A qué me refiero? Si nosotros nos quedamos mandando mensajes publicitarios para que la gente sienta o piensa cosas o le parezcan cosas, va a ser mucho más desgastante la distancia entre lo que yo le comunico y cómo llego. Entonces, va a ser mucho más difícil. Tengo que lograr comportamientos específicos. Y lo otro es buscar alternativas. No nos quedemos con las alternativas que nos han dado siempre, porque las alternativas que nos han dado siempre ya son paisaje. No estoy diciendo que no sean eficientes. Claro que son eficientes, pero ¿cuál puede ser esa otra alternativa que llame la atención de una manera absolutamente relevante y que el cliente diga, caramba, encontré algo que no había encontrado? Te pongo el ejemplo. Hay compañías que comunican solo con su punto de venta. Y que su punto de venta es tan absolutamente espectacular y su servicio, que la gente se pasa el chisme y funciona. Claro. ¿Cómo hago yo para hacer un punto de venta que sea lo suficientemente relevante, como para que la gente quiera ir a tomarse fotos en él porque es espectacular? Ya eso solo te está comunicando. ¿Cómo hago yo para vincularme con procesos humanos o con procesos de socialización de la gente, donde la gente, mira, me tomé esta foto en tal parte, la subí al Facebook y ya tienes una campaña de publicidad que es gratis? No es gratis. Tuviste que haber invertido en el punto de venta. Pero si te logras asesorar y entender que el negocio en todas partes comunicadas va a ser mucho más fácil hacerlo y va a ser mucho más económico, mucho más eficiente en la generación de valor. Andrés, cuando ya la empresa decide, le voy a jugar a las comunicaciones integradas de marketing, ¿cuál es ese paso a paso, así muy rápidamente? Bueno, paso a paso, muy rápido. Primero, olvidémonos del logo. El logo es absolutamente importante. Está claro que es importante, pero no es el problema. El problema de las comunicaciones de marketing no es que el logo quede igualito en todos los cuadernos, volante, eucol, aviso de prensa, aviso de revista. No se trata de que quede el logo. Eso es importante, pero ahí no está la esencia. Eso es importante, pero ahí no está la esencia. Entonces, primer paso, desprendámonos un poquito de eso y pongámonos a pensar en lo importante. ¿Qué es lo importante? El concepto. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el corazón? ¿Qué es lo que yo comunico realmente? ¿Cuál es el valor más importante de la arquitectura de marca? Segundo paso, una estrategia. Tercer paso, perdón, una estrategia. ¿Cuál es mi estrategia de comunicación? Més a mes, paso a paso, que yo la pueda controlar y que sepa dónde va a invertir. Y cuarto paso absolutamente importante es, esa estrategia tiene que conversar con un presupuesto. ¿Cómo voy a hacer para que esas dos cosas se hablen y para que esas dos cosas tengan que ver? Porque la gente planea cosas hermosas que no le alcanza la plata. O tiene demasiada plata para hacer muchos comerciales de lo mismo. Entonces, tenemos que poner a hacer, a comunicar esas dos cosas. Que sea un asunto muy relevante desde la comunicación y muy eficiente desde la presupuestación. Andrés, muchísimas gracias por aportar tanto conocimiento para el mundo de los negocios en nuestro país. No, ni más faltaba, Juan. Muchas gracias a ti por invitarme. Y como siempre, feliz de estar por acá compartiendo algunos conceptos con los clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!